¿Sabías que la hipertrofia prostática benigna, también conocida como agrandamiento de la próstata, es una condición muy común en hombres mayores? Este aumento benigno del tejido y las células de la próstata puede causar una ampliación de la misma y potencialmente obstruir el flujo de la orina. ¿Te preguntas cuáles son los síntomas principales de esta condición? Estos incluyen micción frecuente durante la noche, urgencia urinaria, dificultad para orinar y sensación de que la vejiga no se vacía por completo. Concretamente, el 4,19% de los hombres padecen de prostatismo severo, mientras que el 12,45% experimenta síntomas moderados. Además, los estudios muestran que tanto la prevalencia de la enfermedad como el riesgo de complicaciones aumentan significativamente con la edad, desde casos leves a los 40 años hasta un riesgo elevado en personas mayores de 50 años. En este video, exploraremos 9 alimentos impactantes que pueden ayudar a reducir el agrandamiento de la próstata. Así que si estás buscando mejorar tu salud prostática de manera natural, este video es para ti. Continúa viendo para descubrir cuáles son esos alimentos poderosos y cómo pueden beneficiarte. 1. Atún. El atún es un alimento destacado por sus beneficios para la salud de la próstata, especialmente en hombres mayores de 50 años. En primer lugar, el atún es rico en ácidos grasos omega-3, especialmente el ácido icosapentaenoico, EPA, y el ácido docosahexaenoico, DHA. Estos ácidos grasos tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en la próstata y mejorar la salud en general. También, estudios realizados por la Universidad de Harvard en 2020 demostraron que una dieta rica en ácidos grasos omega-3 puede estar asociada con un menor riesgo de desarrollar agrandamiento de la próstata. Otro componente importante del atún es el selenio, un mineral con propiedades antioxidantes que ayuda a proteger las células de la próstata del daño causado por los radicales libres. Además de sus propiedades nutricionales, el atún es una excelente fuente de proteínas magras, lo que lo convierte en una opción saludable para mantener la masa muscular y la fuerza, aspectos importantes para la salud en la tercera edad. Es importante destacar que el atún fresco es preferible al atún enlatado, ya que contiene menos sodio y conservantes. Se recomienda consumir al menos dos porciones de pescado graso, como el atún, a la semana para obtener los beneficios para la próstata y la salud en general. A continuación, acompáñame a descubrir una fruta que contiene hasta un 70% de agua en su interior. ¿No es curioso? 2. Sandía. ¿Sabías que la sandía puede ayudar a reducir naturalmente el agrandamiento de la próstata? Vamos a explorar en detalle cómo esta fruta puede ser tu aliada en la lucha contra la hiperplasia prostática benigna. Primero, hablemos sobre las características únicas de la sandía. Esta fruta jugosa y colorida es rica en licopeno, un poderoso antioxidante que ha demostrado tener efectos protectores contra el cáncer de próstata y ayudar a reducir el tamaño de la próstata agrandada. El licopeno es responsable del color rojo brillante de la sandía y se encuentra en mayores concentraciones en la pulpa cercana a la cáscara. Un estudio realizado en 2011 por la Universidad de Texas demostró que el consumo regular de sandía puede reducir los síntomas de la hiperplasia prostática benigna en un 25%. Además del licopeno, la sandía también es una excelente fuente de vitaminas C y potasio, nutrientes que son esenciales para la salud de la próstata y el sistema urinario en general. La vitamina C actúa como un antioxidante adicional, mientras que el potasio ayuda a regular la función renal y promueve la eliminación de líquidos del cuerpo, aquello que puede reducir la presión sobre la vejiga y la próstata. ¿Sabías que puedes hacer un delicioso sorbete de sandía en casa sin necesidad de una máquina de helado? Simplemente corta la sandía en cubos y congélala. Luego, mezcla los cubos con un poco de jugo de limón y miel en una licuadora hasta obtener una consistencia suave y cremosa. Disfruta de un refrescante postre casero en minutos. A continuación, te invitamos a descubrir los beneficios del frijol de soya, que es extremadamente saludable para la próstata y puede ser un delicioso complemento para tu dieta diaria. ¿Sabías que alimentos como estos, aunque pequeños, pueden ayudar a reducir naturalmente el agrandamiento de la próstata? 3. Garbanzos. Una de las principales razones por las que los garbanzos son tan buenos para la salud de la próstata es su alto contenido de fibra. La fibra es esencial para mantener un sistema digestivo saludable y regular, lo cual puede ayudar a reducir la presión sobre la próstata y promover la eliminación de toxinas del cuerpo. También, la fibra puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y mejorar la salud cardiovascular, lo cual también es beneficioso para la salud general. Otro componente clave de los garbanzos es su contenido de fitoquímicos y antioxidantes. Estos compuestos pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, incluida la inflamación en la próstata, lo cual puede ayudar a aliviar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna. Por añadidura, los antioxidantes pueden ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres, lo cual puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas, incluido el cáncer de próstata. Los garbanzos también son una excelente fuente de proteínas vegetales, lo que los convierte en una opción saludable para aquellos que siguen una dieta vegetariana o vegana. Además de sus beneficios para la próstata, los garbanzos también son versátiles y deliciosos. Puedes agregarlos a ensaladas, guisos, sopas o hacer un muscacero para disfrutar como aperitivo o merienda. Un consejo útil para cocinar garbanzos es remojarlos durante la noche antes de cocinarlos. Esto puede ayudar a ablandarlos y reducir el tiempo de cocción, lo que los hace más fáciles de digerir. También puedes experimentar con diferentes especias y hierbas para agregar sabor a tus platos de garbanzos. La siguiente sorpresa que quiero presentar es una fruta de cáscara dura, comestible, con forma redonda u ovalada y colores que van desde el verde hasta el naranja brillante. 4. Calabazas. En primer lugar, las calabazas son ricas en zinc, un mineral esencial para la salud de la próstata. El zinc ayuda a regular el crecimiento celular y puede reducir la inflamación en la glándula prostática. Igualmente, las calabazas contienen fitoesteroles, compuestos vegetales que pueden ayudar a inhibir la enzima 5-alfa reductasa, la cual está relacionada con el agrandamiento de la próstata. Una característica destacada de las calabazas es su alto contenido de agua y fibra. Esto las convierte en un alimento excelente para mantener una buena hidratación y promover la salud digestiva. Adicionalmente, las calabazas son una fuente importante de antioxidantes, incluyendo vitamina C y beta-caroteno. En cuanto a su composición específica, las calabazas contienen compuestos bioactivos como los carotenoides y los polifenoles, que tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Estos compuestos pueden ayudar a reducir el tamaño de la próstata y aliviar los síntomas asociados con la hiperplasia prostática benigna. Un consejo útil para aprovechar al máximo los beneficios de las calabazas es consumirlas en su forma fresca y cruda siempre que sea posible. Esto ayuda a preservar sus nutrientes y antioxidantes naturales. También, se pueden incorporar fácilmente a una variedad de platos, como ensaladas, sopas, guisos o incluso como puré. Si encuentras útil esta información, me encantaría que me dieras un me gusta, te suscribieras y compartieras esta información con todos. 5. Almendras. En primer lugar, las almendras son una excelente fuente de ácidos grasos insaturados, especialmente ácido oleico, que es un tipo de grasa saludable que puede ayudar a reducir la inflamación en la próstata y promover su salud general. Sumado a eso, contienen fitosteroles, compuestos naturales que se sabe que tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Otro componente importante de las almendras son sus altos niveles de vitamina E, un antioxidante poderoso que ayuda a proteger las células del daño oxidativo y puede reducir el riesgo de desarrollar problemas prostáticos. Igualmente, las almendras son una excelente fuente de zinc, un mineral esencial que desempeña un papel crucial en la función prostática saludable y puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar condiciones como la prostatitis. En cuanto a los consejos prácticos, se recomienda consumir almendras crudas o ligeramente tostadas en lugar de almendras saladas o cubiertas de azúcar, ya que estas últimas pueden contener aditivos y calorías adicionales que no son beneficiosos para la salud prostática. También, es importante tener en cuenta que las almendras son alimentos densos en calorías, por lo que se debe consumir con moderación, especialmente para aquellos que están tratando de controlar su peso. Y a continuación, acompáñame a descubrir un tipo de alimentos reconocido por su sabor intenso y aromático, altamente valorado en la cocina del Mediterráneo por su versatilidad y beneficios para la salud. 6. Aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen ha sido reconocido durante siglos por sus numerosos beneficios para la salud y su impacto positivo en la salud prostática no es una excepción. Este aceite, obtenido mediante el prensado en frío de aceitunas maduras, conserva todas sus propiedades naturales, lo cual lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan reducir el agrandamiento de la próstata de manera natural. Una de las características destacadas del aceite de oliva extra virgen es su alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados, especialmente ácido oleico. Además, el aceite de oliva extra virgen contiene antioxidantes poderosos, como la vitamina e hilos polifenoles, que ayudan a proteger las células de la próstata contra el daño causado por los radicales libres. Un aspecto menos conocido pero igualmente importante del aceite de oliva extra virgen es su capacidad para mejorar la absorción de otros nutrientes beneficiosos para la próstata. Por ejemplo, se ha demostrado que el consumo de este aceite junto con alimentos ricos en licopeno, como el tomate, aumenta la biodisponibilidad de este antioxidante, potenciando así sus efectos protectores sobre la próstata. Opta por aceite de oliva extra virgen de alta calidad, de preferencia de origen orgánico y prensado en frío, para garantizar la conservación de sus nutrientes esenciales. Incorpora el aceite de oliva extra virgen en tu dieta diaria, ya sea como aderezo para ensaladas, para cocinar a fuego lento o simplemente como complemento para mojar pan. Y a continuación, pasemos a un tipo de marisco de caparazón duro que se puede consumir crudo. Es otro alimento muy conocido por mejorar la función en los hombres. 7. Ostras. Las ostras son una excelente fuente de zinc, un mineral que desempeña un papel crucial en la salud de la próstata. Por añadidura, las ostras son ricas en antioxidantes, como la vitamina E y el selenio, que pueden proteger las células de la próstata del daño oxidativo. Una de las características destacadas de las ostras es su alto contenido de ácidos grasos omega-3. Estos ácidos grasos son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias. Para disfrutar al máximo de los beneficios de las ostras para la salud de la próstata, es importante consumirlas frescas y en su estado natural. Evita las ostras fritas o empanizadas, ya que pueden contener grasas poco saludables que podrían contrarrestar los efectos positivos para la próstata. Una forma fácil de incorporar las ostras a tu dieta es añadirlas a ensaladas, prepararlas al vapor o asarlas a la parrilla. Sumado a eso puedes consumir las crudas acompañadas de limón o salsa de rábano picante para realzar su sabor. En resumen, las ostras son una excelente opción para aquellos que buscan reducir el agrandamiento de la próstata de forma natural. Y la sorpresa siguiente que presentaré es una fuente de proteína muy común, pero ¿cómo se utilizan? 8. Carne magra. La carne magra es un elemento esencial en una dieta equilibrada para aquellos que buscan reducir de forma natural el agrandamiento de la próstata. Esta carne, que proviene principalmente de aves de corral como el pollo y el pavó, así como de cortes magros de carne de res, ofrece una serie de beneficios específicos para la salud prostática y general. Optar por carne de res alimentada con pasto puede ser una opción óptima para mejorar la calidad nutricional de tu dieta. Este tipo de carne suele tener un perfil de ácidos grasos más saludable, con niveles más altos de omega, 3 y menos grasas saturadas. Igualmente, contiene niveles más altos de vitaminas y minerales como hierro, zinc y vitamina en comparación con la carne de res convencional. La carne magra es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, esencial para la salud muscular y la reparación de tejidos. También proporciona una amplia gama de vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento óptimo del cuerpo, como zinc, hierro, vitamina B2 e iñecina. Su bajo contenido de grasa saturada la convierte en una opción más saludable que las carnes grasas, aquello que puede ayudar a controlar el peso corporal y mantener niveles saludables de colesterol en sangre, reduciendo así el riesgo de complicaciones asociadas con la hiperplasia prostática benigna. Para maximizar los beneficios de la carne magra en la salud prostática, es importante utilizar métodos de cocción saludables, como asar, hervir o cocinar al vapor, en lugar de freír o cocinar con exceso de grasa. También se recomienda limitar el consumo de carne roja procesada, como salchichas y embutidos, que pueden contener aditivos y conservantes poco saludables para la próstata. Así que hemos llegado a la última sorpresa en el video de hoy, sin más demora, vamos a empezar. 9. Leche descremada. La leche desnatada, conocida por sus beneficios para la salud, es una excelente opción para aquellos que desean cuidar su próstata, especialmente las personas mayores de 50 años. La leche descremada se caracteriza por tener un contenido reducido de grasa, lo que la convierte en una alternativa más saludable en comparación con la leche entera. Esto ayuda a controlar el peso y a reducir el riesgo de obesidad, lo cual está vinculado con un menor riesgo de problemas prostáticos. La leche descremada es rica en calcio, un mineral esencial para la salud ósea y muscular. El consumo adecuado de calcio puede ayudar a fortalecer los músculos de la pelvis y mejorar la función de la vejiga, lo cual contribuye a un mejor control urinario y a reducir la presión sobre la próstata. Asimismo, la leche descremada es una excelente fuente de proteínas de alta calidad. Las proteínas son fundamentales para mantener la salud muscular y ayudar en la reparación de los tejidos, lo que puede ser beneficioso para mantener la función prostática adecuada. Para aquellos que tienen intolerancia a la lactosa, la leche descremada puede ser una opción más tolerable, ya que contiene menos lactosa que la leche entera. La leche descremada también proporciona una variedad de vitaminas y minerales esenciales, como vitamina D, vitamina A y potasio, que son importantes para mantener el equilibrio nutricional y la salud general del organismo. La leche descremada contiene componentes bioactivos que pueden desempeñar un papel en la salud prostática. Por ejemplo, ácido linoleico conjugado, clase A ha demostrado que el TLA presente en la leche descremada tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, aquello que puede ayudar a reducir la inflamación y proteger las células prostáticas del daño oxidativo. Lactoferrina, este compuesto presente en la leche descremada tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes, lo que puede ayudar a mantener un ambiente saludable en la próstata y prevenir infecciones urinarias. Enhorabuena por llegar al final de este video sobre 9 alimentos impactantes que reducen la próstata agrandada. Espero que hayas encontrado la información útil y que te sientas motivado a cuidar tu salud prostática de manera natural. Recuerda, la salud de la próstata es crucial para el bienestar general de los hombres, especialmente a medida que envejecemos. ¿No te preguntas qué puedes hacer para mantener tu próstata en óptimas condiciones? La respuesta está en tu plato. Los alimentos que consumes pueden tener un impacto significativo en la salud de tu próstata. Desde frutas y verduras hasta lácteos bajos en grasa y pescado, hay muchas opciones deliciosas y nutritivas que pueden ayudar a reducir el agrandamiento de la próstata y mejorar tu calidad de vida. Ahora es el momento de tomar acción. Haz un compromiso contigo mismo para incluir más de estos alimentos impactantes en tu dieta diaria. Tu próstata te lo agradecerá. Adicionalmente, si encontraste este video útil, ¿por qué no le das un me gusta y te suscribes a nuestro canal para recibir más contenido sobre salud y bienestar? Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de esta información invaluable.